¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Y en otras noticias, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Arauca y cuatro alcaldes firmaron el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Arauquita, Saravena, Portublitame son los beneficiados. En el departamento de Arauca se firmó el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para cuatro municipios de esta región del país. Este plan es el desarrollo integral del área rural durante 15 años. Lo que se firma hoy es el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial para los cuatro municipios de Arauca. Esta es una hoja de ruta para el desarrollo rural integral en los próximos 15 años que ha sido construido por las comunidades y aquí estamos hablando de los comunales, las organizaciones sociales campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades negras, los alcaldes, la gobernación, aquí han participado también los gremios locales como los cacauteros. Es decir, esto es un gran consenso regional, una gran apuesta por el desarrollo territorial donde se ha fijado y se ha acordado una visión conjunta de este territorio como los araucanos se sueñan el territorio en los próximos 15 años y que hay que hacer para su transformación, de manera que las comunidades con trabajo mancomunado con alcaldes y la gobernación han escogido 115 iniciativas que deberán ser implementadas en los próximos años. El Gobierno Nacional ha asignado 2.6 billones de pesos para este programa. El Gobierno Nacional ha dejado una previsión de 2.6 billones de pesos para la implementación de este programa de desarrollo con enfoque territorial. Eso es muy importante. Hemos hecho el esfuerzo antes de irnos por garantizar los recursos para que este PDET, así como los otros 15 que hay en el territorio nacional que agrupan 170 municipios, sean una realidad. Los municipios beneficiados son cuatro del Departamento de Arauca que recibirán este programa. Aquí estamos en Saravena, en Fortul, en Arauquita y en Tame. Ahora, es posible que en los próximos años puedan entrar los demás municipios a ser parte de los PDET, eso está en el acuerdo final y quedó también en el decreto ley que crea los PDET, eso también es muy importante. Pero creo que este es igual un modelo que se puede dinamizar. Yo creo que este modelo es un legado para el país, si bien fueron priorizados únicamente 170 municipios en el marco del posconflicto como los más urgentes, porque son los municipios que tienen la mayor afectación en el marco del conflicto armado, son los municipios más pobres, etc. Creo que aquí queda un modelo que bien los alcaldes, los gobernadores o las mismas comunidades pueden empezar a dinamizar. Con este nuevo proyecto se enfoca algo distinto para poder construir el desarrollo en las diferentes regiones. Se inicia una forma distinta de construir el desarrollo, ya no es más desde Bogotá, desde el centro, imponiendo proyectos que la gente ni ha pedido ni necesita, sino que esto aquí refleja la voluntad y la expresión de las necesidades que tienen las comunidades, que son afines a un sueño, a una proyección, a un futuro de región, que creo que es la forma óptima de construir el desarrollo, porque además esto amplía la democracia y le da raíces, le da legitimidad al desarrollo. Esto es muy importante. Este nuevo programa del Gobierno Nacional se iniciará a implementar el próximo año. El primer año de implementación de los PDET es el año 1, es a partir del año 2019, así que con un ritmo esperamos acelerado y firme, tanto el Gobierno Nacional o los próximos gobiernos nacionales como los gobiernos departamentales y municipales, puedan mantener y garantizar ese ritmo de las inversiones que año a año se necesita para cumplir con lo que ha planeado la comunidad para los próximos 15 años. En el caso de Arauca, en esas 115 iniciativas que son de fundamental importancia para el desarrollo de las comunidades. Según la funcionaria, este programa es el modelo único que existe en el mundo.